No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va súper lento, sí, va como que no va. Sí, sí, no entiendo por qué. Va el tío este primero, tío. Hostia, madre mía lo que acabo de hacer. Hay que volar. No sé cómo se vuela. Entré a la primera, tú, madre mía. La primera vez es que vuelo y llevo. Yo lo hice y no sé cómo. Vaya piedra. No, 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 no. No, 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 no. Oye, la moto va horrible. Oye, la moto va horrible. Oye, ya acabé, ya acabé, ya, eh. Por si acabe. Voy a guardar la partida, voy a subir para que vean lo que me pasó. Es que increíble.